Suena Y vuelve En el ensamble Una paloma he visto volar Y de su nido ella se alejó Muy sola y triste empezó a llorar Porque su amado la abandonó A cielo abierto se fue a buscar A ese palomo que la dejó Que mala suerte le fue a tocar Su cariñito le destrozó Para cuando se dé cuenta Que tu cariño Lo perdió Seguro estará de vuelta Para pedirte perdón Llorará Por tu cariño Y lo hará con gran dolor Llorará Como un niño Por estar lejos Que tu cariño 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 Me ha visto volar Y de su nido Me ha visto volar Y de su nido ella se alejó Que mala suerte Que tu cariño 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 Lo perdió Seguro estará De vuelta Para pedirte perdón Llorará Por tu cariño Y lo hará Con gran dolor Llorará Llegará como un niño por estar lejos de vos Llegará como un niño por estar lejos de vos